Cuando tú me querías Cuando me amabas tú La vida parecía Un jardín azul Nunca hubo tristezas Ni llanto ni quejas Solo mucho amor Amor y amor En plenitud Cuando me querías tú Cuando me querías tú Cuando tú me querías Cuando me amabas tú La vida parecía Nunca hubo tristezas Ni llanto ni quejas Ni llanto ni quejas Solo mucho amor Amor y amor En plenitud Cuando me querías tú Cuando me querías tú Cuando me querías tú Y hoy que no me quieres Que no soy soledad Que no sé de ti Por el mundo voy A ti otros quereres Ya que te digan Te alejan de mí Te alejan de mí Lloró y al lloro Mi jardín azul Cuando me querías tú Cuando me querías tú Cuando me querías tú Y hoy que no me querías Y hoy que no me quieres Que no sé de ti Que no sé de ti Por el mundo voy A ti otros quereres Nadie te dirá Te alejan de mí Lloró y al lloro Mi jardín azul Cuando me querías tú Cuando me querías tú Lloró y al lloro 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 Gracias.